Hola a todas, hoy les tengo estas barritas y los ingredientes que vamos a estar utilizando son avena, un poquito de cacahuates, pasas, almendras o frutos secos si quieres ponerle también, un poquito de miel, cucharadas de aceite de coco, un poquito de canela molida, esencia de vainilla, algunas cucharadas de mantequilla de cacahuate y también algunas cucharadas de chía y yo utilicé estas medidas, muchachas yo compré una bolsita y ya traía todo revuelto, tú puedes agregar o quitar los ingredientes que tú quieras y aquí les voy a estar dejando las medidas y pues vamos a revolver primeramente los ingredientes secos, puedes agregar más o menos, yo estuve agregando 4 cucharadas de chía, un poquito de canela, tú decides cuánta canela quieres o si no quieres ponerle igual, ahora vamos a dejar estos ingredientes a un lado y vamos a mezclar las 3 cucharadas de crema de cacahuate, 2 cucharadas de aceite de coco, un poquito de esencia de vainilla, más o menos 2 cucharadas y también vamos a agregar miel, más o menos 5 cucharadas de miel ahora vamos a mezclar todo, todo muy bien y como es un poquito difícil vamos a meterlo al horno de microondas por algunos 30 segundos y eso va a hacer que se nos facilite mezclar todos los ingredientes, como pueden ver ya fue muy fácil y vamos a revolver todo muy 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 bien para poderlo agregar a nuestros ingredientes secos ahora sí vamos a mezclar todo muy bien, muchachas estas barritas puedes utilizarlas para llevártelas al trabajo, a la escuela, para en lugar de comer unas sabritas o galletas, no sé, algo chatarra puedes comer esto que tú sabes los ingredientes que tiene, sabes qué le pusiste, sabes cuándo lo hiciste y no tiene años ahí otra cosa que me gusta de estas barritas es de que están muy buenas y te quitan el hambre así que miren, esta es la consistencia que va a tener, si quieres tú y ves que está muy reseco puedes agregar un poquitito de agua y después en una charola la cubrí con aluminio y voy a estar agregando toda mi masita por decirlo así y vamos a aplastarlo y para que se me hiciera más fácil utilicé este que es para aplastar los frijoles o la papa y me fue muy muy fácil y vas a asegurarte que todo esté muy parejito y después lo vas a llevar al horno por algunos 20 minutos a 360 grados yo lo hice, le puse ahí primero 15 minutos pero después puse otros 5 minutos, igual tú decides qué tan doraditas quieres que estén y no te olvides de partirlas cuando están un poquito calientes, cuando lo acabas de sacar del horno porque eso va a facilitar de que puedas partirlas y después las dejas enfriar, luego puedes meterlas en unas bolsitas para así acomodarlas en los días que las vas a estar consumiendo espero les guste y muchísimas gracias por ver, hasta luego